Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Aztecas en la que bueno, aquí estamos expandiéndonos por Centroamérica. Actualmente estamos en guerra contra Huastec y no solo contra ellos sino también contra Campets, Chozil y Chiú, es decir, contra Chozil que estamos ya de camino a su fortaleza, contra Campets y contra Chiú que bueno, estos rebeldes le van a independizar. Otro territorio que se nos independicen porque después no lo vamos a comer. Necesitamos más poder administrativo para seguir haciendo núcleos, por aquí vamos a seguir haciendo los núcleos que nos quedan por hacer por aquí. Y bueno, pues nada, si todo sale bien pues más núcleos que tendremos que hacer así que más poder administrativo que necesitaremos. Pero bueno, vamos a sellar Chozil, vamos a intentar evitar que estas tropas de Huastec nos molesten demasiado, así que voy a dejar aquí una serie en Chozil y voy a dividir tropas. Voy a dejar el asedio. Vamos a dividir tropas y vamos a ir a por esas tropas de Huastec y a empezar a asediar los territorios de Huastec. Huastec es una fortaleza nivel 1 así que no nos costará demasiado asediarlo, así que por esa parte bien. Así que vamos para allá. Vamos, mira, aquí me intentan asediar Trascala pero no, no les vamos a dejar. Con estos 8K yo creo que con la tecnología... bueno, no le sacamos tanta tecnología militar a Trascala. Claro, es que Trascala se ha pillado las instituciones, como estaba cerca mío, pues ha ido pillando las instituciones. Nos falta sacar, por cierto, el colonialismo que lo estábamos sacando en Laguneros. ¿Y cómo va? Pues va ya al 71%. Vamos a dar unos clics más. Y con ello lo dejamos en el 81%, cerca ya de sacar el colonialismo. Y bueno, incorporarlo será bastante caro porque ahora tengo bastante territorio, pero bueno, intentaremos ahorrar por incorporar rápidamente el colonialismo y que nos cueste menos las tecnologías. Vale, vamos a perseguir a estas tropas de Huastec a ver si las podemos pillar. Ahí las pillamos en Mechillam, perfecto. Y empezamos a asediar sus territorios para debilitarlo. Ahí estamos asediendo la capital de Txocil, es una fortaleza nivel O3. Iba a decir nivel 8, no. Nivel 8 sería imposible. Nivel 3. Pero bueno, que va a costar, va a costar un poquito, va a costar un poquito asediarla por ello. Pero bueno, ahí se retiran las tropas de Huastec. Dejamos un asedio aquí. Vamos a dejar otro asedio en Txiscoac para terminar de asediar esto. Y otro asedio que vamos a dejar por aquí. Vale, más estados. Esto significa más poder administrativo. Pero bueno, lo vamos a hacer. Porque los estados nos hacen ganar más dinero de esas provincias en concreto. Proselytismo Nahual. Perdemos 50 poder administrativo, pero más fuerza misionera. No quiero perder poder administrativo porque lo necesito para hacer los núcleos que me quedan aquí unos cuantos que hacer todavía. Son baratos, pero bueno, mucho poder administrativo porque después de esta guerra si todo sale bien. Más núcleos que vamos a tener que hacer. Y más poder administrativo. Administrativo. De momento, los europeos no aparecen por aquí, pero no tardarán. No tardarán en aparecer. Así que cuidado con ello. Vale. Huastec. Lo vamos a dejar completamente asediado. Da igual porque es el defensor principal de la guerra. Que asediar rápidamente es a Campech, Chocil y Xiu. A Chocil pues ya le estamos asediando. Después asediaremos Campech y Xiu. Fijaros, Xiu que ya ha recuperado esos territorios. Gracias a los rebeldes. Pero bueno. Vale, aquí hay tropas de Chiu y de Campech. 25.000 tropas que no son pocas. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esas tropas enemigas. Que me van a empezar a asediar por aquí. Mis territorios. Y van a ser un cuanto molestos, la verdad. Pero bueno. Van a ser un cuanto molestos, pero es lo que hay. De momento. Hemos hecho brecha en las murallas en Chocil. Así que vamos a asediarles eso más rápido. Aquí han empezado a asediar Mezapotec. Bueno, han empezado a asediar Meza Fortaleza. Y bueno, pues van a tardar un ratito. Así que ahora seguramente junte mis tropas. E intentemos ganarles una batalla por aquí. Le sacamos bastante calidad militar a Xiu. Que tiene tecnología militar 7. Bueno, tampoco tanta. Nosotros tenemos tecnología militar 9. Bueno, no le sacamos ya tantas tecnologías militares a los de nuestro alrededor. Y a Campech también le sacamos un par de tecnologías militares. Pero no sé si son suficientes. Un par de ellas. Bueno, vamos a seguir haciendo los núcleos por aquí. Los que podamos ir haciendo. Y nos vamos quitando núcleos de encima. Y bueno, pues... Poco a poco. Esto va a ser complicado, ¿eh? Sin mercenarios... Uff. No tengo yo... No sé si tengo suficientes tropas para ganarle a esas 33.000 tropas enemigas, ¿eh? No sé si tengo suficientes tropas para ganarle a esas 33.000 tropas enemigas. Pero bueno, antes de hacer ninguna batalla. Voy a asediar completamente a Chocil y le voy a intentar sacar de la guerra. Y así, pues, tienen menos tropas en caso de que queramos hacer una batalla. Antes de hacer batallas, intentamos sacar a Chocil de la guerra. Y a Chiu también estaría bien sacarlo para solo tener que enfrentarnos a las tropas. Uno a Campez. A Campez lo tenemos que sacar también. Bueno, cuanto más saquemos, pues más fáciles serán las batallas vendideras. Vale. Bueno, vamos a ver. Aquí me siguen asediando Zapotec. Van a tardar un rato porque, bueno, es una fortaleza nivel 2. Bueno, que tarden... A ver si tardan. Y así, pues mira. Puedo asediar yo a Chocil. Sacarlos de la guerra. Y... Y una revuelta. Y bueno, pues... Con ello me tendría que enfrentar a menos tropas, como os digo. Bueno, a ver si cae Huastec. Huastec da un poco igual porque Huastec, pues, no lo va a poder sacar de la guerra. Pero bueno, me pide ya paz Chocil. De momento no se la vamos a dar porque le vamos a querer pedir el máximo territorio posible. Así que vamos a dejarlo completamente asediado antes de darle la paz. Vamos a dejarlos completamente asediados antes de darle la paz. Vamos a poner a un líder militar aquí, por cierto. Que no teníamos ningún líder. Y tengo aquí uno de dos estrellas. Que lo tenía que haber puesto en el asedio porque tiene dos de asedio. Pero bueno, ya un poco tarde. Bueno, para asediar Campets me servirá. Bueno, están intentando recuperar la capital. Chocil, pero... Las tropas de Campets. Pero bueno, vamos a sacar a Chocil de la guerra. Y listo, así. Contra menos tropas que nos tendremos que enfrentar. Vamos a asediar a Shikayanco. Lo sacamos de la guerra. No, no recuperes Hacaltec. Vamos a ver qué paz me da Chocil actualmente. No me da full territorios. Quedaría la Kandong, pero me conformo con esto y sacarlo de la guerra. Full dineros. Me conformo con esto. También le va a pedir reparaciones de guerra. Y listo. Y sacarle la capital. Vale. Con esto me parece suficiente. Vale, perfecto. Uno menos en la guerra. Nos hemos comido otros cuantos territorios. Ahora es turno de sacar a Campets. Así que vamos a empezar a asediar. Tiene una fortaleza nivel 3. Así que va a costar lo suyo. Pero bueno, creo que podemos. Vamos a empezar a asediar. Vale, estas 8000 tropas. Ya las tengo disponibles para traerme las para acá. Quizás para acabar con esas tropas de... De Wastek. Bueno, da igual. Lo importante es sacar a... Primero a... Bueno, vamos a poner a esas tropas de Wastek. Venga. Iba a decir, lo importante es sacar a Campets y a Siu. Pero bueno, ya estoy asediándola. Así que no puedo pasar a Casiu. Hasta que no termine de asediar Campets. Así que de momento lo hacemos así. Vale. Hay que seguir haciendo los núcleos. Los nuevos territorios que hemos conseguido. Hacer los núcleos. Así que vamos con ello. Y poco a poco. Vale. Fijaros como huyen esas tropas de Wastek. ¿Dónde van? Aquí a Coahuila. Pues los pillamos en Coahuila. Los pillamos en Coahuila. Este cast de tropas que se ven aquí. Que no se quede suelto por si acaso. Por lo que pueda pasar. Vale. Les ganamos a estas tropas de Campets. Recuperamos el asedio que me han hecho por ahí. Y... ¿Dónde se van a retirar a Laguneros? No sé para dónde van. Pero que huyan. Que huyan. Ya pueden huir esas tropas. Vamos a recuperar Tajunde. Tajunde. Y bueno. Estamos colonizando Coahuiltecos. Coahuiltecos. Que va la colonia pues avanzando. Con 308 colonos. Poco a poco. Bueno. A ver si asedíamos esto. Campets. Antes de que ellos más asedien Chozil. Y Zapotec. Que estaría bastante bien. Que eso ocurriese la verdad. Pero. Veremos a ver. Veremos a ver. Vamos a seguir mejorando Laguneros. Que estaba cerca de incorporarse ya el colonialismo. A ver si lo podemos incorporar ya. Con un par de clics. Uf. Se ha quedado a 92. Un clip más. O un par de clip más. Y ya tenemos el colonialismo en Laguneros. Vale. Vamos a seguir persiguiendo estas tropas de Huastec. Que no sean molestas. Que no recuperen territorios. Y a ver si tenemos suerte. Abrimos brecha en las murallas aquí. Y terminamos este asedio. Antes que ellos terminen de asediar. No. Pues han asediado Chozil. Con un 7%. Madre mía. Que suerte han tenido. Pues nada. Manas ha asediado Chozil. Con un 7%. Pero bueno. Campets. Lo vamos a poder sacar de la guerra. Y con ello. Contra menos tropas que nos tendremos que enfrentar. Porque son un problema. Son un problema tantas tropas. Que tienen por aquí. Vale. Vamos a perseguir a esas tropas. Bueno. No. Vamos a por los rebeldes. Antes de que me terminen de asediar esa fortaleza. Vamos a por ellos. Bueno. Tenemos bastante dinerito. Podríamos vender títulos. No. Porque tengo rebeldes. Tengo que matar a los rebeldes. Antes de vender títulos. Pero venderé. Venderé títulos. Cuando acabe con los rebeldes. Y confiscaré tierras. En cuanto pueda nuevo. Vale. Hacemos este estado. Este estado es. El de Misteka. Que es este de aquí. Que veis en amarillo. Así que lo hacemos ya. Y pues más estado. Más poder administrativo. Que tenemos que gastar. Es lo que hay. Bueno. Vamos a acabar con los rebeldes. Después acabamos con esas tropas de Wastek. De una vez por todas. Y bueno. Estos rebeldes son durillos. Tengo un general de dos estrellas. Y me están. Guay. Estoy sacando unos dados malísimos. Yo también. Ese general de dos estrellas. Me ha debilitado bastante mi soldades. Me ha debilitado bastante mi soldades. Para que nos vamos a engañar. Pero bueno. Hemos podido acabar con ellos. A cambio de una cuanta soldades. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. A ver si cae ya el asedio campex. Les podemos sacar de la guerra. Les pidimos paz. Les pidimos los dos territorios. Si podemos. Y después solo faltaría sacar a Siu. Y. Y ya está. Y firmarle paz contra Wastek. Están recuperando territorios. Eso no lo podemos permitir. Vamos para allá rápido. Antes de que recuperen. Vale. Ha caído campex. Vale. Podemos pedir paz a campex. Antes de que me sigan asediando territorios. ¿Le podemos pedir los dos territorios? No. No me lo dan. Porque tendría que acabar con sus tropas. Pues voy a tener que hacer una batalla. Aquí contra campex. Vamos a hacer una batalla contra ellos. Espero que no vengan las tropas de Siu. Porque si no. Es probable que me ganen en la batalla. Si vienen las tropas de Siu. Es probable que me ganen la batalla. Si vienen las tropas de Siu. Vamos a sellar ese territorio de Wastek. Para que no pueda Wastek crear más tropas. No tenga ningún territorio libre. Vale. A ver que hace. Las tropas de campex. Hay que debilitárselas. Si queremos poder pedirle los dos territorios en la paz. Me pide paz campex. Y me pide paz Wastek. De momento. A ver. Campex. No me da los dos territorios todavía. Así que de momento no. Le vamos a firmar la paz. Le tengo que debilitar a sus tropas. Vale. 10.000 contra mis 10.000. Creo que les podemos ganar. Porque les saco calidad militar. A ver si los pillo. Porque están huyendo. Están huyendo. No los puedo pillar. ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¿Cómo que movimiento bloqueado por fortaleza hostil? Ah. Por. Por la fortaleza chocil. Que manas he ideado. Tengo que recuperar chocil. Para poder pasar por aquí. Ah. Y eso no lo sabía. Pues tengo que recuperar chocil. Para poder pasar por aquí. Bueno. Pues nada. Esperamos a firmar paz con campex. Porque de momento. Parece ser que no podemos. Y están intentando recuperar su fortaleza ellos. Bueno. Vamos a recuperar nosotros chocil. Las tropas de Wastek. Pues me han escapado por ahí. Me van a molestar un poco. Pero bueno. Lo que hay. Vamos a traer a los cañones a Chocil. Para terminar la serie más rápido. La mina de oro de Tlacopan se ha agotado parcialmente. Oh. Y no. Que se agote. Minas de oro no es lo mejor que nos puede pasar. Bueno. De momento estamos bastante bien económicamente. Ganando 15 con 24 educados. Tenemos poder administrativo para hacer unos cuantos núcleos. Esto me gusta. Vamos a terminar de hacer núcleos. Que ya va siendo hora de dejar esto limpio. Vale. Poco a poco lo vamos limpiando. Pero aún necesitamos más poder administrativo si queremos hacer todo núcleo. Poco a poco. Vale. Campeche está recuperando territorios. Me salen rebeldes. Al final de esta guerra se está complicando más de lo que me gustaría. A Campeche. Le puedo pedir solo un territorio a Campeche y ya está. Pero no. Vamos a pedirle los dos territorios y aprovechamos ya que estamos. Vale. Vamos a traer aquí a los cañones para asediar esto más rápido. De menos 7% avanza a 0%. No. No ha avanzado nada. Uy. Wastec está intentando recuperar territorios. Pues nada. Entonces vamos a por las tropas de Wastec. Que no podemos permitir. Man ha asediado Zapatec aquí. Chiu. Man ha asediado Zapatec. Eso no me gusta un pelo. Pero bueno. A ver si son buena gente Chiu y mata a mis rebeldes. Nosotros vamos a acabar con las tropas de Wastec. Ahí las vamos a pillar. Perfecto. Dejamos ya sin tropas a Wastec. Que no sean un problema. Que no me estén asediando por ahí lo que les apetezca. Ahí le vamos a pillar todas sus tropas. Y... Campech. No me da la paz que les pido de momento. Que son los dos territorios. Así que de momento. Pues nada. Recuperamos Sozi. Recuperamos Chica Yanko. Y después le intentamos firmar paz a Campech. Vale. Vamos a... Cuidado que Chiu quizás se atreve a atacarme. No. No se atreve a atacarme. Bueno. A Chiu lo vamos a asediar también por completo. Esta guerra está siendo un poco larga. Pero bueno. Vamos a conseguir bastantes territorios después de ello. Vale. Ganamos 15 de tradición del ejército. Y los Tetricutín ganan lealtad. Me gusta o profesionalismo militar. Me gustan ambas. Profesionalismo tenemos 4. Necesito soldades K. Pero la tradición del ejército es bastante importante. Vamos a ganar tradición del ejército en este caso. Tradición del ejército en este caso. Venga. Seguimos haciendo núcleos por aquí. Que hay núcleos que todavía hay que hacer. Ahí están matando a sus rebeldes Chiu. Así nos tenemos que matar nosotros. Perfecto. Y bueno. Aquí se le han quedado viva 0 con 3 tropas a Guastet. Pero que no suponen un problema. Porque 0 con 3 tropas no pueden asediar nada. A ver si terminamos rápido este asedio de Chocil. Y podemos asediar el territorio que nos queda de Campets. Podemos pasar por aquí y pedirle full territorio a Campets. Pedirle full territorio a Campets. Mira. Ahí ha terminado el asedio de Chocil. Perfecto. Con esto me da full territorio a Campets. No me lo da por poquísimo. Yo creo que asediando el territorio que les queda. Me lo dará ya. El full territorio a Campets. Y después a Chiu lo mismo. Le vamos a asediar por completo. Y le vamos a pedir full territorios a Chiu. Y bueno. Pues nos comemos ya toda esta zona de la península de Yucatán. Que siempre... De Yucatán. Que siempre viene bien. Siempre viene bien tener todo esto. Cuidado esos rebeldes. Habría que acabar con ellos. Antes de que me asedie en Teochitlán. Antes de que me asedie en Teochitlán. Habría que acabar con ellos. Por aquí. Los postecas ganan 2 de tierra. Ganamos 2 de impuesto. Vas en Tlapacoyán. Es que que ganen tierra. No me gusta mucho. Pero venga. Vamos a aceptar. Porque ganamos 2 de impuestos. Y son 2% de tierras. Que no es mucho. Ahora confiscar de tierras. En cuanto pueda hacerlo. Vale. Con esto Campets. Ya debería darme la paz que les pido. Si me dan los territorios y el full dinero. Perfecto. Ahí les pedimos paz. Se quedan los rebeldes de Campets. Pero bueno. Acabaremos con ellos. Antes de ir a asediar Chiu. Vamos a acabar con los rebeldes. Santeteca Sediente o Chitlán. Y no tengamos que volver a recuperarlo. Y bueno. Vamos a tener que acabar con esos rebeldes. Igualmente de Campets. Vamos a tener que acabar igualmente con esos rebeldes. Con sus tropas. Que se han quedado como rebeldes. Se puede mejorar. Un gran proyecto. Que gran proyecto. En Zacatecas tenemos la ciudad minera de Zacatecas. Y esto que me da. Más bienes producidos. Un mercado de productos locales producidos. Y menos intereses. Bueno. Se puede mejorar. Porque tengo mil ducados. Pero no lo voy a mejorar. No voy a mejorar este gran proyecto. De momento. Voy a ahorrar el dinero en construir cuarteles. Que nos mejorarán nuestra capacidad soldada. Bueno. Nuestra recuperación de soldadesca. Que es lo que actualmente necesitamos mejorar. Vale. Acabamos con estos rebeldes. Antes de que asediar Chitlán. Perfecto. Los europeos de momento no están apareciendo. Cosa que me alegra incluso de no verlos todavía. Porque no estoy lo suficientemente fuerte. Yo creo. Para enfrentarme contra ellos todavía. Vale. Una oferta de paz de Guastain. No se la vamos a dar. Primero vamos a asediar Chiu. Nos vamos a comer estos tres territorios de Chiu. Y después ya. Pues le damos la paz. A que le tengamos que dar. Pero primero. Vamos a por Chiu. Hay que derrotar a esas 16.000 tropas de Chiu. Va a ser una guerra. En la que nos vamos a debilitar. Un poquito la soldadesca. Pero bueno. Lo que hay. Tendremos que acabar con ella. Estar de temprano. Así que vamos para allá. Y poco a poco. Pues nos vamos comiendo más. Del Toro de México. Así que bien. Venga. Vamos a acabar primero con estos rebeldes. Y después las tropas de Chiu. Mira como han huido al verme venir. Como han huido al verme venir. Esto es una fortaleza nivel 3. Con lo que va a costar asediarla. Vamos a empezar el asedio. Uh. Aquí vemos tropas francesas. Ya eh. Ya vemos tropas francesas por la zona. Cuidado. Porque. Bueno. Ahora llevo al general aquí. Porque tiene dos de asedio. Y el general va a ayudar bastante a asediar esta fortaleza nivel 3. Y dos cañones. Dos cañones. De hecho voy a llevar al general con los dos cañones. Vale. Primero tengo que asediar a Chiu. Y después para poder llevarlo. Vale. Madre mía. Ya vemos tropas francesas por aquí eh. Cuidado. Que ya está el francés dando vueltas. Explorando el territorio de México. Así que cuidado. Cuidado que ya está el francés por aquí. Explorando el terreno. No tardaremos en encontrarnos con los europeos. Y no creo que esté preparado todavía para enfrentarme contra ellos. Así que cuidado con ello. Como os digo. Vale. Ahora sí podemos poner al líder de dos de asedio aquí. Lo cambiamos aquí. Junto con la artillería. Que avanzará el asedio. Ahí está. Menos 42%. Mira. Y hemos vierto hasta brecha en la muralla. Perfecto. Perfecto. Vale. 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 Esto lo tenemos eh. He terminado de asediar completamente a Chiu. Pedimos paz a Chiu por separado. Le pedimos los territorios. Y después ya. Pues le pedimos paz a Huastec. Y lo mismo. Le pedimos todos los territorios. Y de momento me voy a hacer con el control de todo Centroamérica. Bueno. Me queda por atacar a los Cachiquel. Que están bastante grandes. Bueno. Me quiero comer todo Cachiquel. Me quiero comer Itza. Y después ya nos iremos expandiendo. Mediante las colonias que vamos haciendo. Y también atacando a las tribus estas del norte. A Pimas. A la Federación de la Isleta. A Chichimeca. Y a todos estos. Pues nos iremos expandiendo también por el norte poco a poco. Primero por el sur. Primero quiero tener controlado toda esta zona del sur. Y bueno. Todo Centroamérica. Pues por supuesto también. Que bueno. En ello estamos. En ello estamos. Voy a tener que luchar contra esas 16.000 tropas de Siú. No me apetece. Pero bueno. Tendré que luchar contra ellas. Y es momento de empezar ahí. Pensando en hacer una flota. Es momento de empezar ahí. Haciendo una flota. Una flota buena. Mira. También tropas de Portugal por aquí. Buf. Ya vemos muchos europeos rondando por la zona. Ahí vemos esas tropas de Portugal rondando por la zona también. Muchos europeos. Veo ya rondando por aquí. Vale. Vamos a hacer los núcleos. Que hemos conseguido. Y más núcleos por aquí. No gastamos todo el poder administrativo. En tecnología administrativa nos estamos quedando bastante atrasados. Pero es lo que hay. No vamos a quedar atrás en ideas. Me gustaría coger ideas de cantidad para cuando lleguen los europeos. Pero bueno. Como digo lo que hay. Uno de soldadesca no estamos tan mal. 9.000 de soldadesca no está tan mal. 9.000 de soldadesca no está tan mal. Me da para hacer más tropas. Porque mi límite de tropas es 52. De límite de tropas. Así que puedo tener muchísimas más tropas de las que tengo. Pero bueno. De momento con el dinero que tenemos vamos a hacer más cuarteles. Cuarteles. Vamos a hacer unos cuantos. Ahí está. Me lleno mi territorio de cuarteles para más recuperación de soldadesca. Que es lo que me interesa actualmente. Y bueno. Pues necesito más recuperación de soldadesca. Para tener soldadesca. Para crear más tropas. Y para poder plantarles cara a los europeos. Que ya están paseándose por aquí. Explorando el territorio. Y no tardarán mucho en atacarme. No tardarán demasiado en atacarme. Así que tengo que estar preparado para cuando llegue el momento. Tengo que estar preparado para cuando llegue el momento. A ver si cae ya a Canul. No cae. No estamos teniendo suerte. No estamos teniendo la suerte que necesitamos. A ver si en el próximo mes. Cayese ya. A las tropas portuguesas. No. No está cayendo. No estamos teniendo. Como digo. La suerte que necesitamos tener. Vale. Oleada de oscurantismo. Más disturbio. Perder día de prestigio. O perder 5 poder administrativo. Venga. Esta es la mejor opción. Porque. Soy libre pensador. Y erudito. Así que. 5 poder administrativo. No es mucho. Lo podemos permitir perder. Más o menos. Permitir. No lo podemos permitir. Porque fijaros. Bueno. Ya no me quedan casi núcleos que hacer. Mira ya que poquito de núcleos. Bien. Aunque ahora nos vamos a comer más de Huastek. Y de Chiu. Pero bueno. Cada vez nos quedan menos núcleos que hacer. Vale. Vamos a atacar. Vamos a atacar aquí. A esas 16.000 tropas de Chiu. Y le terminamos de asediar este territorio. Y pues le pedimos un territorio en la paz. ¿A dónde se retiran las tropas de Chiu? Vamos a acabar con ellas aquí sin moral. Porque si no. Luego se van a convertir en rebeldes igualmente. Al no tener territorios. Así que. Acabamos ya con ellas. Y pues nada. Terminamos de asediar C-Pets. Y listo. Le pedimos paz a Chiu. Después a Huastek. Y bueno. Pues el próximo a qué atacaremos. Pues será a Oaicha. O a Kachikel. O ya veremos. O a Kachikel. Sí. Tengo reclamación en Kachikel. Tengo una reclamación aquí. En Ishinche. Así que les puedo atacar. Al que no tengo reclamaciones es con Kiches. Pero tengo trigo hasta el 25. Vamos a empezar a construir una red de espionaje. Vamos a quitar los diplomáticos mejorando relaciones. Porque ya no tengo casi vecinos. Así que da igual. Vale. Puedo vender títulos. Pierdo 5% de tierra. Pero gano 400 ducados. O ganar una estabilidad. Prefiero ganar una estabilidad. La verdad. Vamos a ganar estabilidad. Ya venderé títulos manualmente. De hecho. Mira. Puedo vender títulos aquí manualmente. Gano 1300 ducados. Perfecto. Vendemos títulos. Me quedo con pocas tierras de la corona. Pero ahora. Cuando estemos en paz. Confiscaremos tierras. Y nos quedaremos bien. De nuevo supongo. Y todo este dinero. Pues lo vamos a usar a construir cuarteles. Y cositas que nos vayan viniendo bien. Ahora veremos. Primero voy a pedirle paz a Chiu. Full territorios y full dineros. Ahí está. Más núcleos que hacer. No tengo poder administrativo. Y ahora. Pues se le viene paz a Campeche. A Campeche. A Huastec. Que diga. A Huastec. Vale. Vamos a pedirle paz a Huastec. Pues nada. Full dineros. Full territorio que diga. Full dineros también. Y suficiente. Pues fijaros. Ya estamos. Bastante consolidados. Estamos bastante consolidados. Aquí en Centroamérica. Cosa que está bastante bien. Vale. Hemos terminado la guerra ya. Bueno se estaba empezando a subir el astro bélico. Bueno no. Está al cero. Así que estamos bien. Vale. Por el próximo al que vamos a atacar en la guerra. O a Icha. Con Icha tenemos Triwano. Pues Icha está liado con Kokomes. Xocil y Cachiquelpo. Mira los que nos quedan por comernos. Me acaba de atacar Portugal. Gente. Uf. ¿Por qué me ha atacado? Por la conquista de Zacatecas. Me acaba de atacar Portugal. Gente. Cuidado. Vale. Hemos hecho la misión de dominar el comercio. Más poder comercial. Ni menos coste desarrollo. Por la conquista de Zacatecas. Que además Zacatecas es la que estaba debando para sacar el colonialismo. No. Es la laguneros. Bueno. De hecho ya puedo sacar. Con un par de clics aquí. El colonialismo. Pero no tengo dinero para incorporarlo. ¿Verdad? De hecho. Se tiene que expandir un poquito para poder incorporarlo. Porque ya tengo mucho territorio. Pero bueno. Me acaba de atacar Portugal. Gente. Pues es hora de empezar a crear tropas. O contratar mercenarios. Mira. Tengo aquí 33.000 mercenarios. Que serían claves. Serían claves. 33.000 mercenarios. Serían caros. Pero creo que eso van a ser claves. Para defendernos contra Portugal. Bueno. Los crearé si veo que me hacen falta. De momento. Vamos a acabar con estos rebeldes. Y vamos a empezar a crear tropas. Para evitar que se adentre Portugal en nuestro territorio. Creo que si es solo Portugal. Quizás nos podamos defender. Porque Portugal. ¿Es solo Portugal? Sí. Portugal y su colonia de Caraybas. Vale. Porque Portugal solo. No creo que tenga demasiadas tropas. Portugal no tiene muchísimas tropas que digamos. Vamos a crear más tropas aquí. Vamos a crear. El ancho de combate actualmente está en 25. Y aquí tenemos 5 más 10. 15. Vale. Pues 10 más de infantería. No tengo. Sí. Tengo justo la soldadesca para crear 10 más de infantería. Así que vamos a hacerlo. Y me quedé sin soldadesca. Pero bueno. Con esto deberíamos ser. Suficientemente fuertes para defendernos contra Portugal. Espero. Espero. Por lo menos que sí. Espero que así sea. Nos estamos quedando muy atrás en tecnología administrativa. Pero como os digo. Es lo que hay. Es que tenemos que hacer todos los núcleos que estamos consiguiendo. Aún tenemos que hacer núcleo todo esto. Que nos queda por conquistar. Pero bueno. Veremos a ver por dónde viene Portugal. Veremos a ver por dónde nos viene el portugués. Vamos a poner aquí a un líder. Se nos ha muerto el líder de dos estrellas que teníamos. F por ello. Veremos a ver por dónde viene el portugués. Que seguramente quiera desembarcar por aquí. Así que vamos a traer nuestras tropas por aquí. Para evitar el desembarco de las tropas portuguesas. Portugal. Que no sé en qué tecnología estará. No lo veo. ¿Verdad? Tecnología 10. Ah. Pues no nos lleva tanta tecnología. Nosotros estamos en la 9. No nos lleva tanta tecnología. Estamos un poco atrasados porque no tenemos el colonialismo. Pero no tardaremos en tenerlo. Porque ya se está expandiendo por aquí. De hecho. En Laguneros. Que es donde se está expandiendo. Por aquí. En todo este estado. ¿Verdad? El colonialismo. Vamos a poner dedito más extensión de institución. Para que se extienda más rápido. Como veis. Pues nada. Ya se está extendiendo por aquí. El... El colonialismo. Poco a poco. Así que poco a poco se irá expandiendo. Ahí empiezan a desembarcar tropas portuguesas. 14.000 tropas. Creo que podemos contra ellas. ¿Se han creado todas las tropas? Sí. Vamos a ver. Creo que podemos contra ellas. Vamos a reventarles las tropas a Portugal. No les vamos a dejar entrar al portugués. Por supuesto que no. ¿Cuántas tropas tiene Portugal? 60.000. Bueno. Si las va trayendo poco a poco. Creo que podemos contra ellos. Sabía que iban a desembarcar por aquí. Por eso me quería quedar por aquí. Pero bueno. Por cierto. No puedo confiscar tierras ahora. Porque estamos en mitad de una guerra. Eso es una pena. Pero bueno. Voy a ponerme ahora mismo. ¿No había aquí fanatismo expansionista o algo así? Que me daba más moral contra otras religiones. Pues no. No lo tengo eso. Una pena. Lo que me da más moral contra otras religiones. Eso estaba aquí. Eso. Lo de diplomático religioso ya lo puedo quitar. Y creo que estaba aquí. ¿No? Sí. Fanatismo expansionista. Más moral contra guerras contra otras religiones. Venga. Sí. Porque ahora toda la guerra va a ser contra otras religiones. Sobre todo los europeos. Así que. Venga. Vamos a ponernos eso. Para tener más moral contra el portugués. Intentar poder ganarle. Vamos. Vamos a reventarle. ¿Cuántos barcos tiene aquí? Bueno. 16. De transporte. Bueno. Creo que puedo... Mira. Mira cómo huye. Mira cómo intenta huir. No. Te va a reventar. Vamos a ver si le puedo ganar esta primera batalla al portugués aquí. Le sacamos 0,1 de moral. Nos saca... Le sacamos disciplina. Y táctica militar. Tenemos más calidad militar que él. Mira cómo desembarcan aquí las tropas de la colonia portuguesa. Caray. Tenemos que ir a por ellas también. Si los pillamos en el desembarco mejor porque se comen un menos 2. ¿Dónde van a desembarcar? No sé dónde van a desembarcar. En mise quizás. Vamos. Vamos a ver si llegamos a tiempo. Porque si... Como digo. Si los pillamos mientras están desembarcando se comen un menos 2. Y sería clave. No sé si llegamos a tiempo. Antes de que se desembarquen. No. Han desembarcado allá. Bueno. Vamos a perseguirlas. Hay que ir reventando las tropas portuguesas. Hemos hecho una misión. ¿Cuál? Construir un tesoro. Mira. Pues reducción de la inflación. Me viene bien porque... Tengo la inflación por las nubes. Habría que bajar la inflación. Pero para ello hay que gastar poder administrativo. Que de momento no me está sobrando. De hecho. Es de lo que más necesito. Para seguir haciendo núcleos por aquí. Y demás. Bueno. Veamos a ver. Si nos podemos defender esta guerra contra el portugués. Yo diría que si lo hacemos bien, sí. Mientras sea el portugués solo. Creo que estamos bien. De hecho. Mira. Ahí le hemos reventado todas las tropas que... Vamos a quedarnos aquí en Silla Callan. Con un lugar intermedio entre las costas que pueden llegar a desembarcar. Y de momento le estamos ganando con un 12% de puntuación de guerra al portugués. Por supuesto que sí. Les estamos humillando. De hecho. Quizás en una paz pueda quitar territorios de caraibas. Si consigo... Si consigo ganarle. Le puedo quitar territorios en el área de caraibas. Y después. Pues nada. Me tengo que terminar de comer a Kokomes. Me tengo que terminar de comer a Icha. A Kachikel. Y a Kichet. Pero bueno. Poco a poco. Yo tengo reclamaciones ya en todos los territorios por aquí. Que me faltan por terminar de comerme. Así que sin problema. La colonia pues sigue aquí. Avanzando. Poco a poco. Colonizaremos a Takapa después. Y seguimos colonizando pues todo lo... Iremos tirando para el norte. Aunque esta me gustaría colonizarla cuanto antes. Porque me está dando un toque. Chikunake ahí. Ese hueco ahí me está dando bastante toque. Pero bueno. Ya lo haremos. Ya la colonizaremos. Venga. Seguimos haciendo núcleos. Poco a poco. Vale. Veremos a ver dónde quieren desembarcar. Puedo... Mira. Puedo mejorar un gran proyecto. Mira. Voy a construir los cuarteles. Porque tengo bastante dinerito. Voy a construir los cuarteles que pueda ir construyendo. Bueno. Esos de 13. Son bastante malos. Los vamos a construir. Llenamos nuestro territorio de cuarteles. Por supuesto. Vale. Algún mercado importante. El de Puro Arán. El de México. Bueno. Todos los que se hallan de 3 son importantes. Pero bueno. Vamos a construir también iglesias importantes. Vale. Eso con la... Bueno. No hay muchas iglesias importantes. De momento. Vamos con eso. Vale. Nos gastamos el dinero en construir. Que siempre vi bien. Una revuelta. Bueno. Acabamos con ellos. Ahora no es el momento de que me salgan revueltas. Estoy en mitad de una guerra contra Portugal. No es el momento de que me salgan revueltas. Por favor. Pero bueno. Creo que le podemos ganar a Portugal. Creo que le podemos ganar a Portugal. Sin despegnarnos demasiado. Creo que le podemos ganar a Portugal. Sin despegnarnos demasiado. Y eso es bueno. Doctrina naval no voy a coger. Si no tengo barcos. Luego a lo momento que empezar a crear una flota. Luego a lo momento que tendré que empezar a crear una flota. Económicamente estamos bastante bien. No me puedo quejar. Tengo que subir más minas de oro. Tengo que subir más minas de oro a... Tengo que cambiar la cultura de las minas de oro. A Azteca. Y subirlas a nivel 10. Para que me den más dinerito todavía. Estas las tengo. Bueno estas de aquí. Tengo estas a nivel 10. Bueno esta no. Y otra revuelta. Vaya con las revueltas. De momento no está intentando desembarcar más tropas Portugal. Porque ya sabe lo que le pasa si desembarcan tropas por aquí. El crecimiento de ciudades a 3 sirvos. Autonomía en Chocola y perdemos un impuesto a base en Chocola. Pero lo ganamos en México. Me interesa. Venga. Menos moral de los ejércitos. No me interesa. Hacemos esto. De momento ganándole la guerra a Portugal. Con un 15% puntuación de guerra. De momento no me quiere dar para Blanca. Pero. Ya me la querrá dar. Ya me la querrá dar. Si intenta desembarcar ya sabéis. Que le pillamos a las tropas. Donde intenten desembarcar. Así se comen un menos 2 por desembarco. Hay que estar atentos. Si intenta desembarcar. Hay que estar atentos. Por cierto. Ah claro. No puedo bajar la autonomía. Porque estamos en mitad de una guerra. Me gustaría bajar la autonomía manualmente. En cuanto pueda. Vale vamos a hacer más núcleos. Esto no. Vale no puedo hacer los núcleos. Porque estoy construyendo un cuartel. Bueno cuando terminen de hacerse los cuarteles. En un año. No en un año no. Menos. En 150 días. Terminan de construirse los cuarteles. Vale. Puznas entre familias nobles. Pues autonomía local. O perder 33 poder diplomático. Pues autonomía. Venga. Porque después vamos a bajar la autonomía. Así que no pasa nada. Bueno de momento Portugal no puede con nosotros. No tiene el objetivo de guerra. Así que de momento. Mientras Portugal no tiene el objetivo de guerra. Nosotros vamos a seguir ganando puntuación de guerra. Y si le seguimos ganando batallas. Pues seguiremos aumentando la puntuación de guerra. Y bueno. Puede llegar un momento que Portugal. Pues nos tenga que ofrecer paz. Y es probable que le podamos quitar territorios de caraibas. En esa paz. Si conseguimos una puntuación de guerra alta. Vale. Expansión colonial. 200 de población en Coahuiltecas. ¿Cuánta tiene? Pues sería terminar la colonia ya. Por 30 educados. Pues me parece bien. Claro que sí. Colonia terminada. Hola. Coahuiltecas colonizado. Pues vamos a colonizar a Catapa. Lo que pasa es que aquí van a salir. Bueno. Podemos colonizar aquí. Que van a salir rebeldes. No me gustaría irme con mis tropas muy lejos de aquí. Porque si desembarcan tropas aquí el portugués. Me gustaría estar cerca. Pero bueno. Vamos a cubrir este hueco. Vamos a cubrir este hueco. Que ya está bien, ¿no? Ya está bien que este hueco esté ahí. Me la está dando toque. Así que vamos a colonizarlo. Bueno. Ya colonizamos. El problema de aquí es que se puede meter Portugal o Castilla o Francia o Inglaterra. En la Catapa. Y no quiero tenerlos en frontera conmigo. Pero bueno. Es lo que hay. Ya colonizaremos eso más adelante. Pero bueno. Vamos a acabar con los... ¿Cuál es la que estamos colonizando? Esta. Vamos a acabar con los indígenas. Para que no me salten revueltas de indígenas. Y bueno. Pues ya están los europeos aquí. Ya estamos en guerra contra Portugal. De momento primera guerra ganada. Así que ni tan mal. Primera guerra... Bueno, ganada. No se sabe. Pero creo que la vamos a ganar. Si no sale nada mal. Creo que mientras sea solo Portugal. Creo que la podemos ganar. A no ser que me ataque ahora Castilla del tirón también. Esperemos que no. Creo que la puedo ganar. Creo que la puedo ganar mientras sea solo Portugal. Tenemos poder administrativo para seguir haciendo núcleos. Vale. Estamos ya con casi todos los núcleos hechos. Estamos bien. Estamos increíblemente bien. Vale, vale, vale. Estamos muy bien. Pues gente. Vamos a dejar este episodio... Lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Sí, lo vamos a dejar por aquí. ¿Cómo va el colonialismo? 10,50. 10,50. Bueno, pues expandiéndose como puede. El colonialismo expandiéndose como puede. No lo podemos incorporar todavía por dinero. Así que cuando se termine de expandir, pues lo podremos hacer. Lo podremos incorporar por dinero. De momento no podemos. Así que lo que hay. Bueno. Lo dejamos por aquí. En el próximo episodio veremos a ver en qué acaba esta guerra con Portugal seguramente. Esperemos que acabe con victoria para nosotros y que le podamos quitar incluso territorio de Caraibars. Pero de momento duración de la guerra menos 24. Fuerza relativa a las alianzas menos 18. Fuerza militar portugués menos 10. Portugal controla Lisboa menos 5. Bueno, hasta Lisboa no vamos a llegar. Más que nada porque no tenemos barcos. Quizás en el futuro. Creo que era uno de los que había que controlar por logro del juego. Creo que eran Lisboa, Roma y París o algo así. Creo que era lo que había que controlar por algo así por hacer un logro del juego. Pero bueno, de momento lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando. Antes de dejarlo vamos a hacer la reclamación en kitsches. Y así les podemos atacar ya cuando nos apetezca. Y bueno, cuando se acabe la tregua. Que creo que se acaba en el 25. Pero bueno. Esperemos que salga bien esta guerra con Portugal. Lo veremos en el próximo episodio. De momento la vamos ganando con un 19% de puntuación de guerra. Como os digo, lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando. Si es así, podéis dejar un like, un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.